Ya no me abrazas con la fuerza de otros días Quiero saber por qué razón, cuál es la causa que separa nuestras vidas Tu piel caliente que antes quema mala mía Ya no está igual que es lo que pasa vida mía ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tu piel caliente hoy está fría ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Ya no es igual, ya no es igual Los sentimientos ya no están ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Tu piel caliente que me quemaba Ya no la siento ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Ay dime por qué Ay dime por qué No te siento, no te siento ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Te dije que regrese Ay como es No te siento, no te siento ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tu piel caliente hoy está fría ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Ya no es igual, ya no es igual Los sentimientos ya no están ¿Qué es lo que pasa vida mía? ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días Ay dime por qué Ay dime por qué No te siento, no te siento ¿Qué es lo que pasa vida mía? Que no me quieres como otros días No te siento, no te siento, no te siento No te siento, no te siento, no te siento Gracias por ver el video.